Alguien cuando se abrió el portón, pero después lo vuelven a ingresar a saber qué cosas hicieron adentro. Este video es del pasado miércoles, del pasado miércoles y fue eso de las tres y media de la tarde. Y después, mire, para evitar que lo vean, sale uno de los maleantes a intentar cerrar el portón. Viene otro vehículo, ahí está, mire, otro vehículo. Ese es el momento cuando va a ingresar el vehículo. Allá se observa al fondo un jardinero con una máquina para cortar césped. Ahí se abre el portón. Está, vean ustedes, tratando de ingresar a la vivienda. Y ahí van dos en ese vehículo mínimo. En medio se puede observar, ingresa la camioneta, y ahí van ellos. Mire, ya estaban como vigilando. Ahí está un jardinero, ¿qué sale a hacer ese jardinero? Ahí. Estaban armaditos, no se logra observar, ¿verdad? Si es puñal o es pistola la que llevan. Deben ser, deben ser armas. Deben ser armas. Al jardinero. Pareciera que ya lo conocían, y solo... Pareciera, ¿verdad? No es que decía, ahí está otro. Mira, al otro jardinero ahí lo llevan también. HCO, es la placa, ¿verdad? HCO, HCO 4769. Un Honda Civic, color blanco. Para que tomen cartas en el asunto las autoridades. Un Honda blanco, un Honda Civic, con placa, la matrícula de placa es HCO 4769. HCO 49. HCO 49. HCO 50. HCO. 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 ¡Gracias!